... Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a este maravilloso escenario iluminado para un partido que esperemos se ilumine desde el terreno de juego. Mi nombre es Fernando Paloma y encantado como siempre de compartir la cabina con Marito Kempes, la Serie A que nos convoca para otro lindo partido. Esto es especial. Bueno, la verdad que la presentación de esta jornada deportiva es espectacular, me encanta. ¡Nos ponemos las pilas! Comienza y el partido va a mover la ducha a la vizquia señora. Y míralo como van o lo detienen. Era saque de manos para la Juve. ¡Nos ponemos! ¡Nos ponemos! ¡Nos ponemos! Cuadrado. ¡Gran corte defensivo! ¡Nos ponemos! ¡Nos ponemos! ¡Nos ponemos! ¡Nos ponemos! ¡Nos ponemos! ¡Nos ponemos! ¡Ojo que trae compañía! ¡Robiop! Con el control, Alex Andro. Ahí nomás, en zona de peligro, ¿podrá ganar? ¡Ar, qué heraso, por favor! ¡Aplaudirlo nomás! Decide hacer el pase corto. ¡Si lo claman, lo ganan! ¡Formidable! Pero es que reaccionó como cuando te meten hielo en la espalda, Mario. La verdad que sí, ¿eh? Es impresionante los reflejos de este pedazo de arquero. Decide jugar el córner corto. ¡Ahí está! ¡Se abre el marcador! ¡1-0! Y, Fernando, esta jugada normalmente tiene que terminar en goles. La jugada preciosa y la definición exquisita. Entretenido hasta ahora. 1-0 estamos. Este es una buena oportunidad. Ahí tiene la pelota, busca compañía. Piscó el balón. Y, como diríamos, con amigos como este, ¿para qué se quieren enemigos? El fútbol no perdona. Y los goles en contra valen igual, Mario. No hay goles en contra feo. Se lo ha visto, así que, pero esas cosas tienen que pasar, está dentro de las reglas del fútbol que le vamos a hacer. Y, con esto, la pizarra 2-0. Valery, a mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. ¡Atento, Galonia! Nadie logra llegar a esa pelota. Ahora se viene un saque de meta. ¡Aplausos! 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 Locatelli. Danilo. la tiene Rabiot ahí logra meterse muy bien en la línea de pase avanza hacia el arco rival controla bien el disparo y este equipo que decide mover el banco juegan en corto se viene esto se está poniendo bueno este era un gol de más ahora qué bien llegó en conjunto este equipo trabajó de la mejor manera limpia la pelotita que tenía que entrar porque si no con lo cerquita que estaba el arco era muy difícil errarlo así están las cosas señoras y señores 2 a 1 aguanta bien esa presión la cuida avanza el conjunto Benconeri ahí lo tienen el ejemplo de fútbol la asociación Kostich Rabiot le pega a la lluvia con lo que señora estira la ventaja señores volvemos al tiki-taka que resulta imposible de frente a esta distancia no esperamos a nosotros hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra 3 a 1 este es un ejercicio de perseverancia para este equipo buscan no están encontrando un espacio pero esto no da ningún resultado una pena Rabiot Kostich buen trabajo de recuperación nada sería mejor que un contraataque en esta situación les han frenado la contra todos regresan que hizo hacer con el huyero le pegó a la pelota se mueven en campo rival tratando de hacer daño decide cortar al interior gran acción para recuperar la pelota en su área es impresionante la posesión de la pelota que tuvo la lluvia hoy yo te digo Fernando que lo están haciendo muy bien y eso deja explicado el por qué van ganando tiene una chance muy clarita en esta jugada ahí está gol 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 rumba una victoria sólida este equipo es un arte en la contundencia ahí tenemos señores la repetición de un balón metido en profundidad para el peligro y era fácil pegarle donde le pegó eligió bien sí sorprendió el artículo también y este fue el primer palo qué golazo y con el tiempo que falta en el partido esto me parece que va a ser una goleada monumental estupenda la acción para quedarse con el balón viviendo le están sumando dos minutos al partido Juan Cuadrado el pase para Blaubitz la tiene y se hace famoso gol maravilloso esta goleada inolvidable señores la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empezó la gran jugada la verdad que la podía haber colocado pero siempre hay un pero prefirió patear fuerte y ahí vemos las consecuencias qué lindo gol que fue con una victoria momentánea la Juventus se va al descanso Mario bueno Fernando si hablamos de este equipo que tiene la mejor defensa hoy además vamos a comenzar la segunda parte y de no cambiar la dinámica del partido esto me parece se ha terminado ya ahí va habilitado para definir gran respuesta del arquero y la boncha lejos interceptando el pase ahí aleja el peligro de nuevo se equivocan en el pase ahí lo tiene el balón es suyo cuadrado busca encontrar la jugada esta es clara posición adelantada ya tiene compañero Circa ahí logra quedarse con la pelota Kostic ahí nomás en zona de peligro ¿podrá ganotar? cuadrado será redondo el festejo ¿cómo hizo para taparlo? me explica tapó bien ese centro la defensa Fernando es un colador este equipo no tiene rival los está pasando por arriba y encima está goleando Valeri le tiene muy bien el avance Dusan Blaovic atento ese Danilo y ahí se viene tiene una chance era un control complejo y lo ha hecho le han prohibido pasar nomás ya entramos en los últimos 20 minutos de partido dirección de pase Robiot muy bien la defensa que interviene en el último instante ahí lleva la chimbomba y se va al ataque este lo hace lo tiene que hacer Locatelli Costitz tan cerca de las portadas de los diarios de mañana controla fácilmente el portiro no creo que nadie en el banco local quiere abrir los ojos y darse cuenta del resultado que está dejando este bochornoso partido para ellos este equipo hoy se vio superado en todo en todo en el marcador en la tenencia de la pelota como llegaban al algo contrario realmente fueron un desastre bueno le ha llegado el momento de entrar a la cancha y cambiar el partido se ve en el tiro de esquina al área gran salida del arjero para ir a cortar ese córner le quedan cinco minutos al cuarto árbitro para ponerse a trabajar Costitz filtraron el balón a este chico no lo querés de cuñado no te deja hacer nada en el área Robiop Costitz acá puede estar impresionante como defiende el arco pelota que valaria con ganas se termina el partido derrota para el cuadro de casa no pueden levantar la cabeza pero esto hay que recuperarse rápido de las derrotas hoy jugó lo mal perfecto mejor la semana que viene juega mejor están sufriendo la derrota pero no hay que rendirse ahí nomás en el cuadro ��